Buen día a todos, nos encontramos aquí hoy en el espacio de la primera infancia, en este espacio tan emblemático para todos, para la comunidad de Villa de Rosario, para la Municipalidad de Villa de Rosario, un espacio que reúne a la primera infancia, la primera franja etaria de nuestra comunidad a los niños de 1, 2 y 3 años, en este espacio donde venimos a aprender, a disfrutar, a socializarnos y a comenzar a ser ciudadanos de esta comunidad. Así que bueno, bienvenidos a todos, agradecemos infinitamente la confianza depositada por cada uno de los papás que ha confiado en este equipo docente maravilloso con que contamos, que tiene muchas iniciativas, que tiene muchas expectativas de trabajo para este año. Este año vamos a tener un intenso trabajo con los niños, pero también tenemos planificado un hermoso trabajo con las mamás. Un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, un espacio de escucha y un espacio de poder advertir y ayudar en algunas problemáticas que nos atraviesan como familia y como sociedad. Así que bueno, bienvenidos a todos, un gusto, un placer y estamos para trabajar.